Quiero comer hamburguesas, tomar refrescos contigo Mientras me cuentas lo que has vivido Quiero dar vueltas, dormir tranquilo Contarte historias que me han dolido Mirar tus ojos todo el día Perder el tiempo, ganar vida Mirar tus ojos todo el día Perder el tiempo, ganar vida Quiero hacer canciones con guitarra Volar en una alfombra desde Arabia Montarnos en la cama nuestra playa Bajarnos el domingo con la tabla Mirar tus ojos todo el día Perder el tiempo, ganar vida Mirar tus ojos todo el día Perder el tiempo, ganar vida Díselo, Juanfie Música 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 Música